Miren qué bonita esta casa, andamos poniéndole el final, tiene su alberca, todavía no la limpian bien, pero ya nosotros ya, miren la cocina. Andamos aquí ya poniéndole el final, terminando ya. Lo que me encanta a mí son las cocinas como esta, miren esta estufa grandota. Ya tienen su refe, ahorita andamos poniendo aquí este, el molino porque no lo habían traído y ya lo estamos poniendo. Miren para acá otra sala, aquí pues todo lo que hicimos nosotros, todo lo de plomería, no me paso para allá porque no me quité mis zapatos, no quiero ensuciar. Todo lo de, todo, todas las tazas, todo, todo de shower, todo eso lo hicimos nosotros. Y pusimos todos estos lavamanos, las llaves, todo esto del agua caliente, Guarajira. Y miren, para allá, miren aquí es como para poner las cosas de la, de la cocina. Aquí tienen, mira, como para el comedor. Es bonito ver cuando, cuando algo se remodela para ir aprendiendo uno para hacer, hacerlo uno, ¿me entienden? Miren. Esto se lo quebraron en la esquina, ahí, y este, y la cambió toda nueva. O sea, la estrellaron en, nomás en una, en un lado. Miren, entonces. Aquí es donde yo andaba poniendo los finales de los baños, miren. Este es otro. Dejen, quítame mis zapatos para, pasame para allá. Miren. Sí, porque ya está limpio. Esto miren todo. Ya está limpio. Eso todo, todo, todo. Acá, miren. Este cuarto es el grande. Miren los clósetes, tiene dos clósetes, ese, y acá tiene otro. Entonces, aquí. Miren. Todo eso, las llaves, y todo eso. Yo me puse todas las llaves, todo al final. Todas estas, todo al final yo me lo puse. Y así le andaba alzándolo, poniéndolo más pesado. Pegamos esa. Las llaves así. Pegamos, pues decimos la tina. En esa llave. Y así, mujeres, así. Echale ganas a trabajar, ¿me entienden? Y ahorita ya hemos faltado poner este, nomás el puro molino. Y ya terminamos esta casa, ya la entregamos. Gracias a Dios. La hicimos desde el principio, desde abajo, ¿me entienden? Y ahorita ya nomás esto es el final. Y ya.